Bien, me da mucho gusto presentarles una opción muy interesante que ahora tienen la comunidad, los ciudadanos que viven hacia el lado oeste de la ciudad, aquí por el Boulevard Cucapá. Se trata de un restaurante brasileño donde la alegría, la fiesta, los sabores, los cortes jugosos, nada deshidratados, están a la orden del día. Y aquí está Jorge, que está siempre aquí pendiente para atenderlo, Galpau, Galpau Gaucho, ahora aquí en la zona este de la ciudad, ha tenido muy buena respuesta ya en la 20 de noviembre, y ahora evoluciona para este lado con una respuesta interesante, Jorge. De hecho sí, estamos ubicados aquí a 300 metros de la entrada de Villa Fontana. Exacto, tienes muchas razones, el Boulevard Cucapá es un boulevard bastante amplio, y efectivamente estamos a 300 metros de llegar a la entrada principal de Villa Fontana. Esto es una farmacia, el ahorro. Y vale la pena que usted venga porque además los precios, no doy cuenta, son muy accesibles en este buffet, que no es propiamente un buffet, sino es una especie de, pues una corrida de cortes. Exactamente, ¿cuántos cortes son? Son más de 30 cortes. ¿Más de 30 cortes? Exactamente, son 31 cortes, son ave, cerdo, res y cordero, pues de hecho como ave tenemos las naritas barbecue, búfalo, pollo marinado, en el cerdo contamos más de 7 cortes, entre nosotros está el famoso lomo de cerdo con jala de piña, habanero y miel, muy rico, de hecho en res la especialidad, la picaña no puede faltar. No puede faltar la famosa picaña, una gran variedad de bebidas. Bueno, Brasil siempre se ha caracterizado porque el colorido, no solamente en su gente, en el alma de los brasileños, sino indudablemente que esto también se transmite a sus bebidas. Y aquí mire, aquí está el colorido de las bebidas de Galpão, ahora en esta nueva sucursal en la zona este de la ciudad, por Boulevard Fucapá. El área de la barra, muy amplia. De hecho contamos con una barra de ensaladas muy amplia, son más de 50 platillos para escoger, entre los sushi salados, dulce, 7 platillos calientes, bueno, un sinfín de cosas la verdad, mariscos también, agua chile, ceviche de pescado, bueno. ¿Los horarios? De 11 de la mañana a 11 de la noche, todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. De 11 de la mañana a 11. Ahí está apareciendo la dirección y los teléfonos en pantalla, amigos, para que ustedes pidan mayor información. Venga, haga su reservación, especialmente los fines de semana, que es cuando se satura más, ¿no? Los sábados y los domingos, que son muy... Muy transcurridos. Muy concurridos y muy familiares, ¿verdad? Exacto. Pues algo más que quisieras agregar, Jorge. Bueno, de hecho, pues, aquí les esperamos como dos abiertos, y recuerden que, pues, aquí estamos para servirles, un placer, la verdad. Muy bien. De hecho, también contamos a la pizza al área, la pizza dulce directa al horno. Ah, no, que allá son famosas, ¿no? Exacto. Fíjate que a mi señora le gusta mucho venir aquí a este lugar cuando le preparan la pizza, la de... Pizza de coco. La de coco. Dorada. Exactamente. Ahorita pedimos una, ¿no? Perfecto, claro que sí. ¿A cuál bebida le vamos a entrar, Jorge? A ver. Perfecto. Aquí tenemos sexo en la playa. Se me antoja saber. ¿Esta qué es? La riquiccionada. Sexo en la playa. ¡Ah! Sexo en la playa, qué barba, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí, claro, ¿no? Un aperitivo, está el martini de mazapán, muy rico. Ah, martini de mazapán, miren. ¡Ah! Saguera preparada, una copa de... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es cerveza de tamarín, una especialidad en la casa. Cerveza de tamarín. Cerveza preparada. Muy bien, pues nosotros continuamos con esto que es el sabor aquí, en Tijuana. Órale, pues, salud, salud. Salud. Salud, amigos. Salud. Salud. Salud, amigos. Salud. Salud. Salud.